Y él pedía a Dios una, dos y tres veces. Según él dice que la respuesta de Dios fue que bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder, en verdad, mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo, Pablo, cómo podría uno gloriarse en esas cosas adversas de la vida? Porque es fácil cuando uno tiene muchas cosas de que gloriarse. Gloriarse. Por las cuales creerse. Y es bueno. Aún en Dios mismo. Es muy bueno cuando uno puede gloriarse. Que, por ejemplo, uno como pastor que predicó. Que oró por un enfermo que se sanó. Y tantas cosas que pueden traer motivos como de satisfacción. Y no son pecado. Yo pienso que gloria a Dios. Porque son cosas que alegran el corazón. Pero igual hay muchas cosas. Que son totalmente contrarias. Sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas. Ayudan a bien. Todas las cosas. Y todas las cosas son todas. Yo creo que hay todas. Son cosas que. A veces. No son tan buenas. Más bien son malas. Y uno. A la final. Acaba viendo que aunque son cosas malas. Tienen un propósito en Dios. Tienen un propósito en Dios. A la gente buena. También le pasan cosas malas. Y a la gente mala le pasan cosas buenas. Pero lo triste es cuando a la gente buena. Le pasan cosas malas. Y es como lo que deja la duda. ¿Por qué? Y a Pablo. Era un hombre bueno. Digámoslo. Y es que en realidad lo era. Le pasan cosas como esa. Y entonces. Él. Su vida está dando una vuelta. Muy importante. Pablo tuvo muchas cosas. En otro tiempo. De que van a gloriarse. Por eso le fastidiaba tanto. Que se van a gloriar. De cosas. De la vida. Y algún día fue hasta tentado. A descubrirse. Con toda sinceridad. Y hasta le llegó a decir. Por ejemplo dice. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Que había mucha gente que se enorgullecía. Porque tenía muchas cosas en que confiar en la carne. Entonces él dijo. Aunque yo. Tengo. También de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne. Yo más. Y fue. Movido a exhibir sus credenciales. Las cosas que en su tiempo lo hicieron. Envanecerse. Creerse. O enorgullecerse. Y enumeran. Por ejemplo. Una de ellas. Muchas. Varias de ellas. Y dice. En cuanto. Circuncidado. Al octavo día. Del linaje de Abraham. Era un honor. Religioso. Allá ha sido circuncidado. Dentro del orden de la ley. Al octavo día. Conforme la ley. Y era del linaje de Abraham. Era un hombre importante. Descendía de un linaje real. Del linaje de Abraham. Y era perteneciente a una de las tribus importantes. De la tribu de Benjamín. Una tribu muy importante. En el antiguo testamento. De los doce hijos de Israel. En cuanto hebreo. Hebreo de hebreos. No era cualquier. Hebreo. Cualquier judío. Era un judío de veras. Muy celoso. En sus cosas. Y en cuanto a la ley. Pariseo. Exagerado. Exagerado. Él mismo dijo. Pariseo. Exagerado en la ley. Y todas las cosas de su tiempo. Lo llenaron de satisfacción. De orgullo. Porque se dice que Pablo llegó a ser. Miembro del Sanadrín. Era un hombre importante. Y me imagino que tuvo su gloria. Su vanidad. Su ego. Porque representaba. Porque era un hombre culto. Porque muchas cosas tenía. Y ese era su motivo de gloria. Y dice que estaba hablando de cosas. Digamos que eran en Dios. En su celo religioso. En su celo. De su nación. Todo aquello. Pero la vida le va volteando. Porque él va madurando espiritualmente. Y en ese tiempo. Entonces. Todo eso representó para él. Mucho. Pero ya conocemos la historia. Cómo él fue cambiando todo eso. Y luego dice. Pero cuantas cosas. Hablando de esas. Eran para mi ganancia. Yo las he estimado como pérdida. Por amor. El amor. Lleva a uno a cambiar muchas cosas. En verdad. Cuando uno se enamora. El amor transforma. El amor es un poder transformador. Una persona que se enamora. Olvídate. Está dispuesta. A transformarse. El amor transforma. Pablo llegó un día. En realidad. A enamorarse de Cristo. Lo que debería pasar. En la vida de cualquiera de nosotros. De veras. No estarnos complaciendo. En el cristianismo. En el pentecostalismo. En el tiempo que llevamos en la iglesia. En tantas cosas. Que muchos hoy. Tal vez se vanaglorian. Y nos vanagloriamos. Pero. La mayor gloria. Y Pablo así lo entendió después. Fue que él dice. Por amor. Le dio un rumbo a su vida. Entonces. Él dice que. Todo eso. Anterior. Lo estima. Dice. Ciertamente. Ciertamente. Aún estimo. Todas las cosas. A las cuales. Me refería antes. Como pérdida. Como pérdida. No eran realmente. Como yo pensaba. Pero ahora quiero algo. Muy esencial. Quiero la excelencia. Quiero la excelencia. Del conocimiento. De Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual. Lo he perdido todo. Y lo tengo por. Basura. Con tal de. Ganar. A Cristo. Decía. Pablo le da una vuelta. A la hoja. A su vida. Y ahora resulta. Gloriándose. De unas cosas. Que dice. Y eso. Qué motivo. Tiene de gloria. ¿Quién puede decir? Ay qué bueno. Que estoy enfermo. ¿Usted alguna vez. Ha dicho eso? Yo no lo he dicho. Antes lo contrario. Me quejé. Cuando yo fui paralítico. Después me arrepentí. Claro. Gloria a Dios. Que me arrepentí. Porque. Yo tenía las reclamos. Ay yo. Un joven. Bueno. Porque. Un pelado. Y por qué me manda Dios. A mí una parálisis. Por qué no la mandó a otro. Que es malo. Por qué a mí. Y comencé a. A cuestionarme muchas cosas. Porque nadie va a decir. Qué bueno que estoy paralítico. Va a estar molesto. Va a estar mal. Va a tener. Reproches. Va a tener envidias. Va a tener. Eso no es fácil. Solo los que lo viven. Pueden dar testimonio. De cómo se sienten. Pero a veces. Dios hace cosas. Tan. Alversas. Al orden. Natural. De las cosas. Y. Pero fíjese usted. Cuando uno se enamora. Profundamente de Cristo. Y a un Pablo. Ahora. No tiene ya nada de eso. A él no le importa. El judaísmo. No le importa. La circuncisión. No le importa. Ser de la. Descendencia de Abraham. De la tribu de Benjamín. No le importa. Todo ese rango. De cosas que tenía. Ahora yo he ido. A un conocimiento. Ahora yo he ido. A una excelencia. De las cosas. A la esencia. De las cosas. Algún día. Tenemos que ir. En ese camino. En esa dirección. En que. La mayor gloria. De nosotros. Amén. No es lo bien. Que nos ha ido. Porque puede ser. Que nos está yendo mal. ¿Quién podrá. ¿Quién podrá desgloriarse. De que se. Digamos. Se quebró. Económicamente. Ay. Qué bueno. Que se acabó todo. Nadie va a decir eso. Nadie va a decir. Va a empezar a preguntarse. Eh. Pero. ¿Por qué Dios no me salvó el patrimonio? ¿Por qué se chocó el carro? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y comenzarás como a reclamarle a Dios. ¿Por qué no lo guardó? Porque es como lo natural del ser humano. ¿Verdad? Pero cuando. Pablo. Inclusive hasta vino al templo. Yo no sé si vino al templo. A la. Sinagoga. Y le pidió a Cristo. Una. Dos. Tres veces. Que le quite algo. Que está mal en él. Que no lo deja estar bien. Y entonces. Cualquiera estaría esperando una respuesta. Positiva. Porque se ora creyendo que en verdad las cosas van a cambiar. Pero no siempre cambian. A ver. Por lo menos aquí entonces a Pablo. ¿Qué le pasa? Dice que la respuesta de Dios es. Bátate mi gracia. Es más grande mi gracia. Mi misericordia. Que aún tu propia sanidad. ¿Cómo entender eso? Si lo que yo necesito es estar aliviado. Amén. Mas sin embargo Pablo. Fíjese. Cómo cambió su posición. Por tanto. De buena gana. En otras palabras. No de mala gana. Sino de buena gana. Con ganas. Con alegría. Entonces ahora. Me gloriaré mal bien. ¿En qué? En mis debilidades. Voy a decir. Qué bueno ser débil. Qué bueno estar enfermo. Qué bueno lo que me está pasando. Porque esto glorifica a Cristo. Porque aún así. Sigo creyendo. Y sigo confesando. Que no hay nada mejor. Que en Cristo. Aún así. Estoy mejor. No. De buena gana. De buena gana. Muchos lo harían de mala gana. Ah bueno. Está bien. No me sana. Pero me queda como el mal sabor. De que no me oyó. De que no me dio lo que yo quería. Pero por tanto. De buena gana. Me gloriaré. Mal bien. En mis debilidades. Con un propósito. Para que. Para que pose sobre mí. El poder de Dios. Por lo cual. Por amor a Cristo. Me gozo. En las debilidades. En las afrentas. En las necesidades. En las persecuciones. En las angustias. Porque cuando soy débil. Entonces soy fuerte. Eso tienen que aprenderlo muchos de nosotros. Tenemos que aprender eso. Que no será una lección fácil de aprender. En persecuciones. En necesidades. Gloriarse. 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 Porque él no está sirviendo. Como pensaba. Satanás de Jod. Satanás pensaba que Jod servía a Dios. Porque Jod le bendecía. Y hasta le dijo. Ya han leído de verdad. Jod te sirve. Porque tú. Lo bendices. Ese Jod lo que es. Es un interesado. Ese ora. Ese canta. Ese va. Y hace todo. Porque es un interesado. En que tú le mantengas su bendición. Eso creía el diablo. Que Jod servía a Dios. De balde. Jod lo que es. Es un interesado. Y entonces. El diablo. Tenía envidia de Jod. Pero. Dios le dijo. Quítale a ver. Lo que tiene. Le dijo el diablo. A Dios. Así dice la Biblia. ¿Cierto? Quítale. Quítale ahora. Lo que tiene. A ver. Si no. Blasfema. Mire. Cuando Jod no tenga. Lo que ahora tiene. Ese hombre. Te va a maldecir. Va a decir. Que Dios no existe. Que Dios no es verdad. Ahora está contento contigo. Y te canta. Y te ora. Y te hace culto. Y todo aquello. Porque está bendecido. Pero quítale lo que tiene. Era una tremenda cosa. Y algún día. Dios nos puede quitar lo que tenemos. Tal vez el papá. La mamá. La salud. La plata. No sé qué. ¿Cuántas cosas podríamos perder? Hay que estar preparado. Porque no sabemos. A ver. ¿A qué clase de Dios es que estamos sirviendo? Al Dios. Del materialismo. De la comodidad. Del confort. O al Dios. Que es espíritu. Y es verdad. No importan las adversidades. Y entonces Dios le dijo. Bueno. Pues todo lo que Jod tiene. Está en tus manos. Tómalo ahora. Tómalo ahora. Pero no toque su espíritu. Yo no sé mucho. Que querrá decir eso. Pero sí. Veo que. Satanás lo tomó. Y lo acabó. Materialmente hablando. Y ya sabemos. Que lo que quería oír. Susurrar Satanás de Jod. Era. Lo que la misma mujer. Su esposa de Jod. Le dijo ¿no? ¿Se acuerdan que le dijo. La esposa de Jod. Ay maldice a ese Dios. Y muérete. Que Dios tan malo el que tienes. Como te arruinó todo. Pero Jod. Ya sabe lo que dijo. Jehová dio. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Bendito. Oiga. Tremendo ¿no? Que bueno. Y como está aquí diciendo. Pablo ahora me alegro. Y me gozo. Por lo cual. Por amor a Cristo. A mí lo que me tiene en la iglesia. No es el compor. No es que Dios me sana. No es que Dios me da esto. Que Dios me da aquello. Yo estoy aquí. Porque me enamoré. De Cristo. Las mujeres. No ustedes. Otras mujeres por allá. Y los hombres. No ustedes. Otros hombres por allá. Se enamoran. Y dicen. Con usted. Yo me voy a vivir. Hasta si sea debajo de una piedra. Pero lo amo tanto. Y ojalá que nunca le toque. Me metese debajo de la piedra. Pero a algunas. Les ha tocado. Y se les acabó el amor. No porque lo que amaban. No era. Al hombre como tal. Lo que amaban. Eran ciertas. Cosas. Que rodeaban. Y que. Tenían. Y a las mujeres. O los hombres. La belleza. Por ejemplo. Se acaba. Entonces. Ahora que estás fea. Que no me gusta. Ya voy a. Buscar. El amor. Permanece. Fiel. Permanece. Firme. Te quiero en la buena. Y te quiero en la mala. Te quiero en la abundancia. Y te quiero en la escasez. Pero viviré contigo. Solo. Porque te amo. Ese amén. Es muy débil. Y yo lo entiendo. Ese amén. Está mejor. Pero. No es fácil. Ese amén. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Por lo cual. Por amor a Cristo. Bueno. Si no me sanan. No importa. Amén. Y dice. Por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades. En afrentas. En necesidades. En persecuciones. En angustias. Porque cuando soy débil. Entonces soy fuerte. ¿Por qué me ves aquí en la iglesia? El diablo le dirá a muchos. ¿Qué haces tú allá? ¿Cómo te ha pagado de mal? Tu Dios te ha pagado muy mal. Pero cuando. Cuando te ve el diablo. Y te oye cantar. Es una bojetada. Misma boca del diablo. Cállate demonio. Cállate demonio. Cállate demonio. Que a mí no me trajo a la iglesia. El compor. A mí no me trajo a la iglesia. El deseo de tener cosas. Ahí me trajo a la iglesia. La obra del calvario. La redención. Que Cristo ha hecho en mi vida. Eso me trajo a la iglesia. Aleluya. Aleluya. Entonces cuando soy débil. Cuando no tengo nada. Nada. ¿De qué gloriarme? ¿De qué me glorío? Nada, nada. Lo único que yo tengo es a Cristo. Mire yo. Yo siempre doy gracias a Dios. Porque. A mí Cristo me encontró sin nada. Y nunca he tenido nada. Lo único que he tenido es a Dios. Y como he tenido a Dios. Pues lo he tenido todo. A mí Dios me encontró sin nada. Y yo nunca tuve nada. Porque no me ha pegado a nada. Y lo he tenido todo. La vida de los creyentes es rara. Es extraña. Porque viven en este mísero mundo. Pablo lo dijo. Como no teniendo nada. Nada es nada. Pero poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Aleluya. Aleluya. Como pobres. Muy pobres. Pobres. Pero enriqueciendo al mundo. Enriqueciendo al mundo. Porque como somos débiles. Entonces somos fuertes. Porque lo que queremos es que el mundo vea a Cristo en nosotros. Dele gloria al nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Te amo Jehová. Fortaleza mía. Roca mía. Castillo mío. ¿Qué tal? Te amo Jehová. Fortaleza mía. Roca mía. Castillo mío. Te amo Jehová. Fortaleza mía. Roca mía. Castillo mío. Mi libertador. Mi Dios mío. Fortaleza mía. En ti confiaré. Mi libertador. Y Dios mío. Fortaleza mía. En ti confiaré. Eres tú mi escudo. Y la fuerza mía. Mi salvación. Mi alto refugio. Eres tú mi escudo. Y la fuerza mía. Mi salvación. Mi alto refugio. Invoque tu nombre. Tú eres digno. De ser alabado por la eternidad. Invoque tu nombre. Tú eres digno. De ser alabado por la eternidad. Aleluya.